noto algo como un interruptor que quiere apagarse lentamente ve un desierto sin ruido sin problemas sin gente sin dolor sin fin un lugar donde no existe el bien ni el mal ni el ahora el después o el antes todos terminaremos aquí en este lugar en el mismo instante compartido con todos los momentos de la existencia yo lo llamo la caja de rena no recuerdo cuando dejé de dormir no consigo establecer una causa y efecto aunque algo en mi interior me dice que tiene que ver con este chico de rojo son mi alucinación es parte de un sueño o realmente estoy despierta la realidad comienza a difuminarse en el momento en que los antidepresivos se convierten en lo que antaño eran los cereales de tu desayuno desearía que las cosas fueron como antes cuando volcar mis ideas sobre una hoja de papel era la manera de librarme de mí misma de conectar con esta misteriosa presencia en la cual algunos llaman inspiración ya no lo es ya no es una válvula por donde dejar escapar la presión quitar este maldito edora pescado ahora se ha convertido en otro motivo de responsabilidad de compromiso y estrés quizás sea ella la causante de mi estado mental por qué siempre está ahí parada mirándome con estos ojos que proyectan el símbolo del oro contra el fondo de mi nuca no soporto su olor su insistencia su impaciencia no le debo nada la odio por haberme perdonado la odio podría levantarme ahora mismo y no volver jamás irme lejos de aquí al fin del mundo al fin del tiempo al fin solo al fin en paz me estás escuchando lisa ¿cómo? ah sí, perdona, ya estaba imaginándomelo ah que sí, con mis contactos podríamos llevarlo a la gran pantalla ¿y qué pasa con la historia del desierto? ¿vas a hacer algo con ella? por ahora son solo sueños ¿sueños? me refiero a la historia del niño desaparecido ah sí, ya, no he podido avanzar mucho con eso pues yo sí, agárrate, he conseguido hablar con una testigo que estuvo con el chico en la mañana de los hechos no quiso testificar en su momento pero ahora he decidido hablar contigo ¿cómo? se llama, déjame ver, elga wagner ¿y para qué va a hablar conmigo? lisa, llevas obsesionada con este tema durante meses y nosotros necesitamos publicar algo o estar produciendo algo por lo menos cuando comenzó esta obsesión comenzó con el sueño, con el recuerdo insertado o con la información adquirida que causes a la historia del desierto Gracias por ver el video. 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 ¿Te fías de mí? Claro, qué pregunta es esa. ¿Quién es esa? Aunque sí, creo que la he visto merodeando por mi barrio. ¿Por qué? ¿La conoces? No, pero llevo un tiempo siguiéndome. ¿Siviéndote? ¿Para? No es cosa tuya. Nos dedicamos a excavar el pasado para rescribir el presente. Puede ser que alguien no quiere que excavemos. Ha llamado a la policía. ¿La policía? ¿Ella puede ser la policía? ¿Lisa? Ayer por la noche, mientras corría. ¿Señó? ¿A economía? No es eso. ¿A la policía? ¿Sí? Chau. Sino? ¿Hola? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué haces, Lisa? 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 Creo que el insonio. ¿Insonio por qué? Es el maldito libro ese, la caja de Rena. No he podido escribir ni una frase. Pues hagamos otro de otro tema diferente. No. Tiene que ser eso. No duermo, Ana. No duermo. Solo pequeña se está aquí, allá. Me duermo, estoy despierta. Sueño, duermo, estoy despiertamente, sueño. Y así día tras día. No sé si llevo así un mes, tres meses. O toda la vida, ya. Vale. Vale, tranquila. Respira. Estás viviendo un episodio de mucho estrés que se traduce en alucinaciones. Solución. Desconecta. Gracias. Justo lo que necesito que me digan. Así de fácil. Desconecta. Sabe lo que es tener arena en los zapatos. Así me siento yo todos los días. Arena. Bájalo. Es igual. Mira, no te preocupes. Pues hablo con el hotel y posponemos el viaje. Tranquila. ¿El viaje? ¿Cuál viaje? A las islas, Lisa. Sales mañana por la mañana. Pero me dijiste que era la semana que viene. Eso te lo dije la semana pasada. ¿Qué día es hoy? Hoy es el jueves. Es lunes. Me siento un poco mareada. Marta. ¿Qué haces? Me acabas de llamar. ¿Estabas escuchando? ¿Qué quieres? Trae un vaso de agua, haz el favor. No, déjalo. Es igual. No os quiero molestar. No es molestia. Te quedarás aquí a dormir esta noche. Dormirás en la habitación de Marta y Marta dormirá conmigo en la habitación. ¿Mamá? Perdona. Te he despertado. ¿Qué va? Solo venir por las noches a por un vaso de agua. ¿Y por qué no te llevas directamente el vaso de agua en tu cama? Así no tienes que venir por aquí. El paseo es parte del proceso. ¿Me ayuda a conciliar el sueño? Te entiendo. ¿Y tú? ¿No duermes? Solo pequeña siesta. Aquí ella. Es como insomnio, ¿verdad? Es exactamente eso. Aunque no sé realmente lo que es. Entonces pienso que sí. Es como insomnio. ¿Y has ido ya al médico? Yo tampoco soy de dormir mucho. Pero dormir duermo. Una vez estuve casi tres días sin dormir en una excursión de fin de curso y casi me da algo. No. Fuimos a por aventura. Y cuando nos montamos en el Dragon Khan pensé que me moría. Me dolía la cabeza por la falta de sueño y madre mía los Lupin. Imagino que debes estar fatal. Es complicado. Bueno. Me voy. A ver si duermo un poco. Y oye, prueba mi cama que es muy cómoda. A ver qué te parece. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿A quién? tenías razón estoy obsesionada con este asunto y hasta que no me lo escriba no lo vomite sobre el papel como lo puedes hacer de la cabeza gracias por el viaje volveré con un bestseller bajo el brazo tu amiga lisa he conseguido hablar con una testigo que estuvo con el chico en la mañana de los hechos no quiso testificar en su momento pero ahora decidió hablar contigo y para qué va bajo el café es una casa muy bonita qué tal venir hasta aquí ha sido difícil no no de verdad ana me pasó toda la información por un personaje ana verdad os conocéis de lo poco que hemos hablado cuál es tu relación con ella exactamente es mi editor editora hemos colaborado en varios libros hemos tenido éxito juntas ya veo eres escritora pensaba que te lo había contado ella no te ha dicho nada esperaba que me lo contaras tú misma sobre qué escribes desapariciones sobre desapariciones son novelas que siempre se basa sobre un caso real que no se ha podido resolver y sobre cuál creó una historia de ficción cambiando protagonista lugar etcétera qué interesante pienso que quizá a darle una perspectiva completamente nueva a las desapariciones se puede algún día encontrar una pista nueva quizá algún día algún investigador encuentra algo nuevo gracias a esto y ha sucedido antes que alguien haya dado con una pista nueva no no todavía no pero ahí están los libros quizá algún día pueden arrojar algo de luz sobre alguna de las historias sobre la que se inspiraron entiendo imagino entonces que quieres hablar de lucas 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 siempre me ha gustado este nombre sí lucas hablamos de él me encantaría lucas que puedo decir de lucas de pronto estaba y de pronto no tiempo de miedo solo de pensar en la intensa emoción desgarradora de perder a un hijo en vida que se desvanece como una sombra en la noche como un oído lejano que no sabe realmente si ha sucedido o no pude haber elegido a lucas para ver mi primer libro el nido la historia de un muchacho que se adentró en el bosque para no volver a ser visto jamás ¿y a dónde irías? ¿y a dónde irías? yo podría ayudarte a ir si quieres ella tuvo la idea esta maldita zorra sabe lo todo pero es solo un globo de sangre a punto de ser astallado las dunas tienen vida pues desfile mañana y el desierto ha cambiado la arena se desplaza de un lado a otro modificando el terreno un desierto cambiante como una cerradura que cada día tiene una combinación distinta y que quizá aleatoricamente se habrá de pronto para dejarnos acceder a los segretos que guarda del marzo la aventura está empeñado la sedia de la vida la misma que singing ¿Qué haces Lisa? ¿Qué haces Lisa? ¿Eh? ¿No quieres seguir hablando? ¿Qué? De pronto te has callado y... ¿Te has ido? ¿Dónde te has ido? Estaba en el desierto. Has vuelto al desierto. ¿Quieres seguir hablando de tu hijo? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Estabas con mi móvil? Ni un hola a tu madre. Te estaba esperando para cenar y no me avisaste. Son las ocho de la tarde, mamá. Pensaba que te quedabas en casa conmigo. ¿Por qué sigues hablando con Marta? ¡Está loca! ¡Tú estás loca! ¡Nosu papá nos dejó! ¡Me haces daño! Esta niña... Esta niña... Es peligrosa. Ha tentado suicidarse. ¿A mí? No es un buen ejemplo para ti. ¿Por qué? Y es la única que me comprende. No. Me hubiera gustado ser escritora Plasmar mi pensamiento en un papel Extraer este veneno Que corre por mis venas Emociones se llaman Cuchillas destrozando mi corazón Mi cerebro Nos fuimos a pasar el día a la playa Hicimos las paces Hicimos las paces Hicimos las paces Lo último Que vieron mis ojos Para la luz de su alma Lo último Que vieron mis ojos Fue la luz de la muerte ¿Por qué querías matarla? No quería No quería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Con quién estás? Con doña Bianchi. Lisa. Pobre Lisa. He estado dos veces con ella este mes y hay momentos en los que parece que está aquí y luego... Hoy ha hecho algún progreso. La terapia con el electrodo sigue siendo nuestra mejor base en este centro, directora. La acaban de llevar a descansar al jardín. Muy bien. Directora, he visto a la niña en el parking hace una hora. Sí, hoy la visitan. Una pregunta. ¿Por qué vienen a visitarla? Yo no vendría a visitar a alguien que ha intentado matar a mi hija. No me puedo ni siquiera imaginar estar al lado de esa persona. Sería guista por tu parte enfadarte conmigo porque esto no es si tengo gripe. Lisa ha sufrido un fenómeno psiquiátrico. Lisa no quiso matar a nadie. Fue su enfermedad. Y por eso está aquí. Pero es un asesino en potencia. Es una paciente. Y como tal la trataremos. Queda claro. Cristalino, directora. Usted manda. ¿Hasta cuánto vamos a seguir viniendo aquí? Hasta que dejes de tener la niña. No le tengo miedo. Vale. ¿Y qué quieres que haga? Tienes que confrontar tus temeros. Superarlos. Lo que tú digas. Visión, te salísa. Vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Hoy está más helada que de costumbre. Estuvo trabajando mucho en terapia. Gracias. Hola Lisa, somos nosotras, hemos venido a verte. La conservera, las chicas aún preguntan por ti, te echan de menos. Esta mañana hemos estado viendo a Lucas y le hemos llevado las flores dedicadas por ti. Está muy bonita. Cuando te recuperes, volveremos a encontrarnos. Sé que ya te lo he dicho antes, pero nosotras te hemos perdonado. No pasa nada, cariño. Te vas a poner bien, ya lo verás. Lo siento de verdad, pero tenemos que volver dentro. No pasa nada, cariño. No pasa nada. Lo siento de nada. Lo siento, pues es para llegar, porque después vamos a terminar la parte. Ostreamamos. Vamos a enseñaros y tenemos como pesanlings, Vamos a enseñaros. Lo siento, vamos a enseñaros. Vamos a enseñaros. Úsalo y déjanos vivir en paz. Noto algo, como un interruptor que quiere apagarse lentamente. Veo un desierto sin ruido, sin problemas, sin gente, sin dolor, sin fin. Gracias por ver el video. Un lugar donde no existe el bien ni el mal, ni el ahora, el después o el antes. Todos terminaremos aquí, en este lugar, en el mismo instante compartido con todos los momentos de la existencia. Yo lo llamo la caja de rena. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.